¡Suscríbete al canal! No vamos a llegar a nada ¿Qué voy a hacer contigo? Primeramente, yo no soy tu amor Ahora, si lo que buscas es mi opinión profesional, yo puedo dártela Claro, claro que sí, mi amor, eso es lo que quiero El saco que llevas puesto te queda más o menos, el peinado está bien, la barba te queda divina Pero la camisa siento que debió haber ido un poquito más con el tono de tus ojos Mira, no te me distraigas, ¿sí? Y admite que te robaste el trofeo Yo no niego que se vería espectacular en la sala de mi casa Entonces lo admite, ¿te lo robaste? No Solo digo que hay muchos interesados en ese trofeo No se lo habrá robado usted Mira, basta de chistecitos, ¿sí? Basta de chistecitos Pero si así que a mí me dicen El pollo Sí, ese es tu alias, ¿no? El pollo Peter, el pollo Así es que te dicen en la banda ¿Una banda? Uf, una idea Así como los Ramones Como los Jackson Así vienen ahora Y que Los pollos Sí, claro Y seguramente cantarían Los pollitos dicen Pío, pío, pío Está muy bien Ese apodo de pollo Te va a quedar muy bien en la cárcel Cambiarlo sería una buena movida en las relaciones públicas Muchas gracias Tú eres muy inteligente, ¿ah? Muy inteligente Tú quieres que la gente piense que tú eres pura parándula Pero, hey, si la parándula forma parte de mi trabajo, ¿qué quieres que haga? Que me ayudes Que me ayudes a ayudarte Quiero ayudarte Ayúdame a ayudarte Mira, mira, mira Te agradezco mucho Muy amable y todo Pero no necesito tu ayuda Porque yo no hice nada Yo estoy siguiendo la iglesia Y a mí la evidencia me indica que tú estabas en el casino Sí, claro, estaba Y trabajando, ¿no entiendes? Tú lo que eres es un maestro del... Un maestro del disfraje Esto es de verdad Esto es de verdad Esto es de verdad ¡Ah! Que ya terminaste Esa piel, ¿qué? Puro chocolate No puede ir de nuevo No puede ir de nuevo No puede ir de nuevo No puede ir de nuevo